Los invito a compartir conmigo este dibujo que me entretiene mucho porque me permite jugar en él. No hay nada estructurado, no hay nada pensado. Simplemente me dejo fluir y permito que mi mente corra a través de cada una de las líneas. Así que espero que te disfrutes un poquito de él. ¡Gracias! Amén. 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 Amén.